...de alguna de las autoridades. Fuera de esto, el día miércoles tuve la oportunidad de estar conversando con nuestro consejero de secundaria, el profesor Jorge Carbonell, y con el maestro Sirio Ladrúz, el director general de Educación Primaria, que hace poco, el día de la inauguración del jardín, estuvieron en Masoyer también, y ellos prometieron esta semana reunirse los dos para ver qué posibilidades habría de mejorar la situación edilicia del liceo de Masoyer. Nosotros ahora estamos con un poco de temor con el director y todo el cuerpo docente, porque vemos que se nos termina el año, vemos que el 97 está ahí, ya hemos hecho una primera gira de relevamiento en las escuelas de influencia, y hemos constatado que ya tenemos un primer año de cerca de 40 muchachos. Y no tenemos salón. ¿Y cómo están entonces las cosas precisamente con el año 97? O sea, ¿qué niveles tendrían el año que viene si lograran un salón adecuado, un local un poco más acorde? Bueno, el año que viene ya se habilitaría tercer año, primero, segundo y tercer año de ciclo básico. Inés, ¿y cómo viene colaborando la gente de Salto? Que sabemos que es buena la colaboración en algunos niveles. Sabemos que hay empresas de transporte, que el propio municipio de Salto se interesa mucho, porque muchos alumnos son de allí seguramente. Y también Artigas, Rivera, están colaborando. Sí, de Salto, precisamente, hemos tenido un apoyo económico importante por parte de la Fundación Martín y Corena Gastesi, como yo te dije en otra oportunidad, que nos ha proporcionado dinero para bancos, que también nos hacía mucha falta. Y para el hogar estudiantil, un aporte muy importante que fue una heladera, porque el hogar estudiantil, aunque parezca mentira, no tenía una heladera. Bien, nosotros estamos llegando al final de nuestra nota, queremos agradecer a nuestras acompañantes en esta oportunidad. Vamos a felicitar a María Verónica, desearle mucha suerte, mucho éxito, y que siga trabajando de la misma forma junto a sus compañeros. Felicitaciones, entonces, María Verónica, y gracias. Gracias. Inés, muchas gracias por la oportunidad de hacernos conocer, o de darle a conocer a los tranquilenses, y por supuesto a la gente rural que nos ve a través de TV10, la gente del ámbito rural, la oportunidad de hacer conocer estas cosas tan lindas que nos regalan los muchachos, en este caso de la zona de Mazoyer. Sí, y quería agregar algo, José, si tú me permites. Ayer escuché un comunicado que emanó de la Asociación Rural de Riviera, si no me equivoco, donde lo que leen, lo que escribieron allí, lo que leyó el periodista de Radio Internacional, al final de cuentas es exactamente el mismo grito de dolor de todo el ámbito rural, hoy día. Nosotros pedimos, digo, yo no pertenezco al medio rural, pero lo siento así a través de mis chivilines, que le pedimos a las autoridades que nos den un poquito más de apoyo, que nos brinden un poquito más de apoyo y que nos abran un poco más las puertas. Muchas gracias. Por nada, a ustedes.